Y el día de hoy te voy a platicar un poco sobre qué hacer si se traban las propiedades de tu indicador o Expert Advisor dentro de MetaTrader 4 Esto es algo que me he estado pasando a mí en algunos indicadores y experts Y ya había yo mandado a MetaTrader varias preguntas sobre el tema, no me habían estado contestando Y creo que la diferencia en esta última vez que con el nuevo build mandé la pregunta Fue que agregué el código de uno de mis indicadores para que ellos pudieran revisar a ver si en él es que estaba la situación Y me explican que es posible que sí Vamos a explicar un poco cómo es que funcionan las partes de código, los pedazos principales de rutina Para que entiendas un poco por qué es que esto podría ser de esta manera Entonces, básicamente un programa, lo que tienes tú en general en las partes digamos no definidas Se le consideraría rutina, imagínate como este espacio en blanco Todo el código que pones dentro de tu indicador de MetaTrader Dentro del cual vas poniendo luego distintas funciones Primero, en el root pones todo lo que son las variables de inicio, los comportamientos que quieres que haga, etc. Todos los inputs, todo eso que quieres que corre cuando se instala un indicador, lo pones en el root Después tienes un espacio que agregas que es digamos el de init, donde tú vas poniendo precisamente todo lo que tiene que ver con lo que quieres que haga en el primer ciclo que corre el programa antes del primer tick Es decir, todo lo que prepara el camino para tu indicador Digamos que si es un indicador que va a contemplar el manejo de algunos buffers, es decir, algunas líneas que quieres que se vayan registrando como oscilador o como histograma o lo que quieras tú en el gráfico Bueno, pues ahí es donde vas a correrlos, si hay que poner algunos elementos gráficos, botones, etc. Ahí mismo los vas a convocar el dibujo de estos elementos, etc. Todo esto es lo que haces en el init Después viene obviamente otro bloque que generalmente pones cerca del init, que es el de init Que es donde borras toda la basura que queda de un indicador cuando ya lo quieres quitar Es decir, si tú por ejemplo dejas algún comentario o pones algún elemento gráfico Y que cuando quitas el indicador quieres que desaparezca Ahí lo borras, también hay paras en lo que son las rutinas del time event, etc. Para eso sirve el de init Y después ya viene, digamos, propiamente la parte central del programa Que es el que pones bajo el nombre de start o on tick Para tu indicador Es decir, dependiendo de si es un script, si es un expert Normalmente vas a utilizar el start como medio Para poner ahí todas las funciones que quieres que corran Normalmente cada vez que cambia el precio Todos los cálculos que quieres hacer O lo que es la parte del on tick Para que cada vez que se da un nuevo tick en el precio Corre los ajustes O corra los cálculos que tiene que hacer Para mostrar como está el indicador Básicamente estas son las tres partes principales Puedes agregar otras funciones personalizadas Que tú vayas haciendo Pero, digamos, estas son las principales Entonces, normalmente decíamos En lo que es la sección De el root Están, digamos, las variables que quieres que tengan influencia Sobre todos estos subcomponentes Del programa, es decir, no importa en qué variable En qué rutina estés Si estás en la init, en la start O en una especializada Si yo quiero que una variable no pierda su valor A través de las actualizaciones que han hecho En MQL4 Desde el build 640 Si no mal recuerdo Tenemos que podemos poner ahí las variables Y estas no caducarán Su valor no se reiniciará Cada vez que gire O cada vez que se cicle El programa, por ejemplo, de start O que cambies de rutina Pero, a cambio de esto Hemos tenido una complicación Que era la que me estaba pegando Y la que estaba provocando Que a veces, porque no pasa siempre Y eso es lo que genera la confusión A veces se queden pegadas Digamos, las propiedades Que tú cambias en el indicador O en el expert advisor Cada vez que tú reciclas Un indicador Es decir, cada vez que lo paras Y lo vuelves a correr Como por ejemplo Cuando cambias una variable En las propiedades del indicador Normalmente lo que pasa Es que se recicla el indicador Yo tenía la idea De que todo el programa completo Volvía a leerse Es decir, es como si lo quitaras Y lo volvieras a poner Y me explican los de MetaTrader Que no Que ellos lo que hacen Es que solo vuelven a correr Partes del programa Que son el init El de init Bueno, de hecho Primero es el de init El que está corriendo Para borrar, digamos La basura de la corrida anterior Del programa Después, corren lo que es Las funciones de init Para reinicializar las variables Y finalmente El start, ¿no? Este, o el onTick Corre cuando ya se da El primer tick De tal manera Que si yo le he dado En root Algún valor A una variable Es probable Que es susceptible A que el programa Ignore Los cambios Que yo haya Puesto En este Digamos En este expert En la rutina anterior Antes de que hiciera El cambio de propiedades Cuando yo agrego Las nuevas propiedades Porque esas están en el root Es decir, si yo hago Un cambio de propiedades Estas vienen en el root Y si Inicializo una Función Y ese es el punto Clave, ¿no? Inicializar una función Si la inicializo Fuera del init Es decir, si la inicializo En el root Pudiera, ¿no? Recuperar su valor original Y por lo tanto Pudiera Quedarse pegada A la variable Entonces esta es la solución Que ellos me han dado Ellos me dicen Que la parte del root Solo O bueno Me quieren dar a entender Que la parte del root Solo Corre cuando instalas El indicador Y no cada vez Que lo reinicias Y por lo tanto Esto puede estar Provocando el hecho De que se estén Pegando las variables ¿No? Entonces El consejo que me dan Es inicializar Las variables No en el root Que yo a veces lo hago Para no tener variables Sin inicializar Que ya habíamos tenido Otro video Donde explicamos La importancia De inicializar variables Para evitar comportamientos Inesperados Entonces En el root Si quieres Solo puedes Declarar las variables Por ejemplo Int mi variable Luego ya En la parte De init Le doy el valor inicial A mi variable Digamos que la voy a poner En ceros Para que no Como la variable Se asigna en un espacio De memoria Para que si ese espacio De memoria Estaba ocupado Con algo viejo No le genera un valor Inesperado A mi variable La inicializo en init Y entonces Después ya En start O en alguna otra parte Puedo yo estar Manejando Lo que quiero hacer Con esa variable Por ejemplo A más b De tal manera Que aquí el truco Estaría En no inicializar En root Las variables Sino preferentemente Sobre todo Si es una variable Que yo quiero Que esté respondiendo Sino que Vamos Que si va a tener Cambios Durante su vida útil Y no es Simplemente Un valor de referencia Si yo quiero Que tenga cambios Las inicializo Solo en el init No en el root Y esto Dicen ellos Evitará Que se peguen Vamos a hacer las pruebas Y si hay más comentarios Al respecto Con todo gusto En otro video más Te lo hago saber Gracias por ver este video Te recuerdo Que puedes darle like Si te gustó Y suscribirte Para que YouTube Te recuerde De los próximos videos Siéntate libre De compartir este video En tus redes sociales Suscríbete a nuestro canal Tenemos para ti Cursos completos De análisis Y operación De instrumentos financieros Escúchanos en vivo Desde las 3 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Hora de Nueva York En www.forexhispana.com Recuerda que todos los días De lunes a viernes A las 9.30 de la mañana Te espero en punto 9 Con toda la información Sobre los mercados financieros